Día 7 Los Reyes Magos Los mensajes de Dios llegan de muchas maneras a la humanidad. A los sabios de Oriente, que llamamos Reyes Magos, les llegó por medio de una estrella. Eran ellos unos estudiosos, especializados en astronomía, y no les pasó desapercibida una nueva estrella que cruzaba el cielo en aquella época. Estudiaron mucho, interpretaron y decidieron ponerse en camino, dejándose guiar por la estrella, seguros de que encontrarían algún día al gran rey anunciado. El viaje fue largo y demorado, aunque no tan incómodo como el de María y José cuando fueron a Belén. Ellos eran acomodados y podían gastar todo lo necesario. Siguiendo fielmente la estrella, llegaron a Jerusalén y fueron directo a la residencia del rey Herodes para pedir detallados informes sobre el gran acontecimiento. Deben haber encontrado muy raro que Herodes y sus sabios no supieran nada del asunto, hasta que por fin, un par de consejeros del rey recordaron una antigua profecía de la Biblia que indicaba a Belén como la ciudad donde nacería el nuevo jefe de Israel. Se armó un gran problema. Comenzaron las discusiones. Herodes se dejó llevar por los celos y por el miedo, hasta el punto que intentó utilizar a los magos como espías. Pero ellos no hicieron caso y se encaminaron hacia Belén. La estrella volvió a aparecer y la siguieron hasta que llegaron a la casa donde encontraron al niño Jesús. María comprendió enseguida el motivo de la visita y como había hecho con los pastores la noche de Navidad, les presentó a su hijo Jesús. Ellos lo adoraron, le ofrecieron dones y volvieron a su tierra por otro camino. No tenían nada que contarle a ese astuto de Herodes. La buena nueva la llevarían allá, lejos, a su gente que nada conocía ni de la Biblia ni de profecías. Jesús, naciste pobre, te mezclaste con los pobres, fueron a verte unos pobres. Pero un día llegaron hasta ti unos tipos de alta sociedad, sabios y ricos. Suficiente prueba de ello eran los regalos que te dejaron. Venían de lejos y los había guiado una estrella. No pertenecían al pueblo de Israel y sin embargo fueron a tu encuentro. Ellos buscaban la vida verdadera, la felicidad auténtica, la justicia, la paz. Y se encontraron contigo que venías preciso a eso. A su regreso se volvieron estrellas para su gente, a las que contaron todo de ti. Claro, así debe ser. Después de haberte encontrado a ti, no puede uno callar, guardarse la noticia para sí, encerrarse como quien quiere proteger su tesoro. Tú no perteneces a nadie, eres de todos porque a todos salvaste. Por eso mismo debes llegar a todos. A veces pienso que en tantos años y siglos, la noticia de tu nacimiento debería haber llegado a todas partes. En cambio, no fue así. La publicidad de tu venida y de tu mensaje fue mala y dio pocos frutos. Miles de millones de personas todavía no saben que tú naciste en Belén para salvar a todos. Para que todos tengan vida de verdad. Y eso me parece muy mal. La Navidad no es Navidad, sino es para todos.